El Ministerio Público de Venezuela imputó a dos personas por este caso. El Fiscal General Tarek Willansap informó que se imputó al productor Guillermo Améstica y su hermana Natalia por los cargos de falsa atestación y obstrucción a la Administración de Justicia en el caso del rapero Cancerbero. Dice el fiscal a través de su cuenta de X, anterior Twitter, en dicha declaración inicial expresaron sin pruebas forenses que Cancerbero sufría de trastornos mentales, además de alegar de manera falsa que informaron a las autoridades competentes por la vía del 911 del lamentable fallecimiento de Tirón y Molar, cuando ello nunca ocurrió. En otras palabras, este caso se reabre en el nuevo capítulo de la trágica y a la vez misteriosa muerte de Cancerbero seis años después. Asimismo, vuelve y se reabre el caso y allá las autoridades venezolanas están muy empeñadas en resolver esto, e incluso vimos hasta el presidente Maduro expresarse. Creo que ya desenterraron el cadáver de este joven, de Cancerbero. Y hay muchas cosas. Lo primero es que se dice que él tenía problemas mentales cuando eso es mentira. Esa es una de las primeras causas. ¿Por qué? Nosotros entendemos que él no tuvo problemas mentales, ni fue por problemas mentales, porque él nunca fue diagnosticado, ni ningún médico nunca lo atendió, y era una persona totalmente normal, un joven totalmente normal que nunca dio Nunca dio Indivision y síntomas. Indivision y síntomas de problemas mentales. ¿Me entiendes? Que ese fue el primer huevo que pusieron ahí cuando declararon a ese muchacho muerto para eso del 2014-2015, ¿verdad? Sí, por ahí. Que tenía problemas mentales. Eso es lo primero. ¿Me entiendes? Entonces, una trama, muchos trucos detrás de cámaras, las personas que estaban ahí hasta se fueron del país, nos siguieron dando la cara, fueron dos personas muertas porque hubo otro que murió, se dice que fue también por una mujer. Entonces, hay algo ahí detrás que realmente las autoridades están bien empeñadas en investigarlo y hay que ver, hay que ver ahora entonces porque las personas que tuvieron ahí no quieren decir lo que pasó. La muchacha que estaba ahí esa noche, ella no quiere decir la verdad. Ella tiene que decir la verdad, ¿me entiendes? No puede llevar ese suelo a la tumba ni morirse con eso. Ella tiene que decir la verdad, tiene que decir qué fue lo que pasó, cuál fue el problema, porque ese muchacho lo tiraron de allá arriba, qué fue lo que pasó. ¿No fue que se cayó? Que no fue que se cayó, ni que se tiró, digo porque tenía problemas mentales. Ahí lo tiraron de allá arriba. Y eso, pero ahí, qué bueno que el nuevo fiscal haya retomado este caso porque es un talento demasiado fuerte. No, 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 no. Era una persona que en esos tiempos ya estaba muy avanzado a niveles internacionales y su música estaba llegando. Su música con un concepto social, verdad, muy escuchada. Mucha gente también lo vincula a la muerte de él con la música, pero acuérdate que el cáncerero hacía mucha denuncia, mucha denuncia y mucha protesta a través de su música y mucha gente, tú sabes, con el peculia, de que eso fue de que de que vaina, de que de la comparación, de la comparación del gobierno, porque no es un secreto que las expresiones sociales a nivel de música hacen mucho efecto en un país. Y la pregunta le hago mal y que unió dos presidentes en medio de una historia. Y también, y también... Esos cobradores están encendidos, llamándolos. Deben un chancecito hasta ahorita. Sí, vuelve acá. Y también, un ejemplo también, el mismo residente, que tenía su música de crítica social y de todo. pero ya sabes que Calle 13 se retiró de esa parte, ahora es más comercial. Pero en el caso de Cáncerero, que estamos hablando, que es uno de los artistas más influyentes de la música latinoamericana, por lo menos de este siglo, que no es cualquier cosa, este muchacho murió el 20 de enero de 2015. O sea, que el año que viene ya serán nueve años del fallecimiento de Cáncerero. Un joven que es un ídolo, es un hombre, un mito y una leyenda. En cuanto a la música urbana se refiere, si esto va a servir para aclarar, o sea, todo el proceso reabierto, si esto va a servir para que tengamos ya la certeza del por qué murió y cómo murió, pues ojalá llegue pronto. Hay que dejar que la justicia, pues aunque es de Venezuela, imagínense un país que está en una situación difícil y que pues no se le cree nada, pero hay que dejar que la justicia haga su trabajo porque todavía casi nueve años después necesitamos respuestas de saber qué pasó con Cáncerero. Así es, así es. Y la autoridad en ese tiempo también investigarlo, el fiscal que estaba a cargo en ese tiempo para ver qué es lo que, por qué fue que todo se quedó así y nadie cayó preso.